¿Qué es la asociación? Con un crecimiento exponencial en los últimos 5 o 6 años que claramente la está ubicando en el liderazgo de las razas del norte del país. La caracteriza principalmente su rusticidad, su fertilidad, sus aptitudes carniceras y sobre todo, complementando lo anterior, su docilidad y su mansedumbre. Cuando uno habla del crecimiento de la raza, que puede verse claramente en números de nuestras propias estadísticas y de lo que marcan algunas estadísticas provinciales, hay una sola explicación y la explicación es que cuando algo funciona el productor lo adopta. En este caso es una clara demostración de ese principio. Crece y se expande por todo el norte porque los productores ven sus habilidades y finalmente la adoptan y quedan produciendo con Brafford.